Todavía queda energía Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura ¡Arriba! 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 Ella tiene el flow, la diva del club Su cuerpo me mata, sin miedo me ataca Por la noche se mete en mi casa y la fiera no adentro la saca Se mueve, se mueve, me llevo, me tapa, por la banda oscura me atrapa Me toca, me besa el cuello, la jefa de la fruta ¡Arriba! ¡Arriba! Tiene algo que me descontrola, me emboba cuando se acomoda Ya no nos pedimos posta con sobra Exóptica, fanática de la moda Pégate, llévame al cielo, rompa el suelo Falta corta, suelto el pelo Bella sobia, mantejado de vainilla Seguimos acercándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos acercándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Se mueve, me enloquece Con un flow, 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 casca, cascaro Como yo no reparo, le dije claro Negra, vamos al grano Me preparo, se me pega y descaro Rápido como disparo Ella me amaga, yo la amago Bella, la nena buena, yo soy el malo Con ella yo combino Tomando vino fino a los canterinos Su cuerpo asesino, multiplatino Quieras, cruzando en mi camino Quieres al sorprendemos serrino Tú eres la mami de mi destino Cuando sorprendes un torbellino Cuando se mueve maquino, 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 maquino Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que es necesaria para mí Me vuelve loco Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me la tocaré Me vuelve loco Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me la tocaré ¡Chiles! ¡Arriba! 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 Seguimos acercándonos Y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos acercándonos Seguimos acercándonos Y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos Disfrutándonos De parte de los bailarines De parte de la banda De parte de los DJs ¡Gracias, Chile, por la oportunidad! ¡De lado, de lado, de lado, de lado! ¡De lado, de lado, de lado! ¡De lado, de lado, de lado, de lado! ¡De lado, de lado, de lado, de lado! ¡De lado, de lado, de lado, de lado, de lado! ¡Gracias!